Agradecemos mucho su participación. La Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa multilateral que integra a 63 países miembros en los cuales se encuentra México y es uno de los países fundadores en el cual se promueven los valores de la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la transparencia, el combate a la corrupción y el uso de las tecnologías para habilitar la apertura gubernamental. Las organizaciones de la sociedad civil creemos que el gobierno abierto es una nueva forma de gobernar en el que existe una clara intención de participar mano a mano, sociedad civil y gobierno a través de una relación de confianza. Uno de los principios de la Alianza para el Gobierno Abierto tiene que ver con la ampliación del espacio de participación de sociedad civil. Desde agosto de 2011, la Alianza para el Gobierno Abierto en México ha sido un espacio de colaboración y confianza entre la sociedad civil y los dos gobiernos federales que han participado desde este periodo. Y el IFAI en ese momento, ahora INAI, con incontables y valiosos acuerdos, pero también con lamentables ambivalencias y marcados desencuentros. Sin embargo, no podía ser de otra forma. Esta estrategia internacional, la Alianza para el Gobierno Abierto, nos obligó a hablarnos como pares y a acordar entre iguales estrategias para impactar en problemas públicos bien identificados. A decir verdad, aun cuando durante muchos años el Gobierno mexicano ha intentado callar las voces críticas y las denuncias no alineadas, la Alianza y sus mecanismos de co-creación traspasaron nuestras propias expectativas. Así se construyeron dos planes de acción. Y hay que destacar que pasamos de un cumplimiento mediocre en el primer plan a un segundo plan en el que se cumplieron casi todos los compromisos. La satisfacción de los compromisos del segundo plan de acción nos hizo replantearnos el alcance de la Alianza. Si bien se habían cumplido parte de lo acordado, en este último plan de acción la sociedad civil había aprendido de un colorido abanico de experiencias que no era suficiente cumplir compromisos que favorecían el servicio a las instituciones gubernamentales, sino que la falta de rendición de cuentas sobre corrupción y violaciones a derechos humanos tenían que ser fortalecidos. Con esa convicción iniciamos el tercer plan de acción, el cual fue desarrollado en cuatro etapas. La primera, una consulta electrónica. La segunda, una invitación ciudadana para definir las problemáticas y las prioridades públicas en la tercera, se realizaron una decena de mesas de trabajo en las que se visibilizaron problemas públicos como el trabajo de ciudadanos no remunerados en los hogares, en la dispersión y fragmentación de los programas sociales, la medición del consumo de agua y las descargas tan pronto en volumen como en calidad, así como la promoción de su reuso y la descarga cero de los grandes consumidores, el combate a la obesidad por medio de la modificación de las normas oficiales mexicanas, la inclusión de mecanismos de participación ciudadana sustantiva en los procesos de designación del Sistema Nacional de Anticorrupción o la reducción de la vulnerabilidad y riesgos asociados a la variabilidad y al cambio climático. Sin embargo, en la cuarta etapa para acordar las líneas de acción, en lo que debían desarrollarse a detalle las bases sobre las que trabajaríamos los próximos años, fuimos viendo cómo poco a poco el gobierno iba descafeinando estos problemas públicos y los acuerdos a los que llegó con más de 341 actores. El contexto en México nos da para pensar que la situación y este principio de la Alianza para el Gobierno Abierto se está pervirtiendo y se está perdiendo. En lugar de ampliar el espacio cívico, como el gobierno se comprometió ante los gobiernos de la Alianza del Gobierno Abierto, por el contrario está reduciendo el espacio cívico, está reduciendo la capacidad de información a través de diferentes medidas. Los asesinatos a periodistas, los asesinatos a defensores de derechos humanos, la promoción de leyes que inhiben y restringen la participación y la asociación y la libertad de expresión y el derecho a la información, hemos visto como cada vez ha sido más difícil y más complejo para la sociedad poder expresarse y poner en la vista un punto crítico y esta situación nos ha llevado a cuestionar la capacidad y la seguridad de la sociedad civil que ahora se encuentra sentada aquí en las negociaciones de la Alianza para el Gobierno Abierto. Voy a dar la palabra a mi compañero Juan Manuel Casalvá. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Una de las condiciones fundamentales para una democracia en el Gobierno Abierto es tener confianza y un libre y abierto diálogo entre sociedad civil y gobierno. El caso que nos tiene aquí, que es la gota que derrama este vaso, tiene que ver con vigilancia de alta tecnología y me gustaría narrar un poquito los antecedentes de ella. En agosto de 2016, un laboratorio especializado en tecnología asociado a la Universidad de Toronto, que se llama CIRCLAB, publica un reporte del uso de software especializado para espiar de manera muy intrusiva a diferentes actores internacionales. Es un defensor de derechos humanos árabe. Y entre ese reporte también incluyen a un periodista mexicano, Rafael Cabrera. Este software, conocido como software Pegasus, a través de diferentes mensajes de texto que son engañosos, provocativos, ofensivos, inclusive hasta amagazantes, hacen que el usuario pueda dar clic a esos links, de esos mensajes y que justamente abra la puerta para la infección de un software, en este caso estamos hablando del software Pegasus, del grupo NSO, grupo de Israel. Las características de este spyware o software maligno hacen que se pueda tomar control remoto de algunas aplicaciones, por ejemplo grabaciones de audio, también toma control de muchos de los archivos dentro de estos dispositivos móviles, por ejemplo conversaciones, fotografías, e inclusive tiene capacidades para ir detectando lo que se está escribiendo, lo que permite inclusive llegar a robar contraseñas y algún otro tipo de información que el usuario está utilizando en sus teléfonos. Esta empresa, MSO Group, es considerada una empresa de cibera guerra y que bajo las leyes de su propio país tiene prohibido vender a grupos que no sean gobierno. Revelaciones posteriores en el New York Times y en otros medios identifican que México no solamente había comprado este tipo de software de vigilancia de alta tecnología a otras empresas como Hacking Team o Vim Fisher, pero también a la MSO Group. Las cantidades son millonarias e identifican justamente un patrón de compra de este tipo de tecnologías en donde por la falta de claridad y transparencia no se sabe exactamente cómo es que el gobierno mexicano está utilizando este tipo de tecnología. Lo que nos llama la atención en ese momento, y estamos hablando de agosto de 2016, es que unos colegas de la sociedad civil identifican patrones también de mensajes extraños. En conjunto con la Red de Derechos Digitales, SocialTIC, hacemos justamente el vínculo y con el CDC Lab para validar justamente lo que estaba sucediendo y después de varios meses de análisis por este técnico, el CDC Lab publica este año, en febrero, justamente la revelación de que este software fue utilizado en contra de tres defensores e investigadores de la salud en México. Son personas que trabajan en el Poder del Consumidor, la Coalición Contrapeso y el Instituto Nacional de Salud Pública. Esto representa no solamente un hecho que en muchos casos es extremadamente difícil, tanto técnicamente como el nivel de transparencia, probar, pero refleja justamente el hecho de que está habiendo ya ataques de esta naturaleza, de espionaje extremadamente intrusivos contra grupos de la sociedad civil mexicana. Este tipo de ataques y este tipo de reacciones son totalmente contrarias a los principios y a las guías de la alianza para el gobierno abierto y debilitan totalmente la confianza de las relaciones de la sociedad civil y el gobierno. Desde el grupo de la sociedad civil, S1, lo condenamos, se envió una carta directamente a nuestras contrapartes más directas del secretario tripartita, que es una función pública, y todos y todas las comisionadas del INAI. También se le envió una carta, esa misma carta a Alejandro Lagunas, de la Estrategia Nacional Digital, y justamente donde no solamente condenábamos y rechazábamos toda acción de vigilancia ilegal y desproporcionada en contra de la sociedad civil, sino que buscábamos su proactividad y que esclarecieran exactamente qué está pasando en este contexto. Tres meses después, no ha habido respuesta, tampoco ha habido respuesta de ninguna otra autoridad mexicana, tanto pública, ni siquiera oficial. Entonces, nos lleva al punto en donde tenemos que romper, en este caso, muchos de los lazos de confianza, a pesar de cinco años de trabajo en el camino de la alianza para el gobierno abierto. Muchas gracias, muy buenos días. Mucho del trabajo de las organizaciones de sociedad civil que estamos aquí representadas, pues es como de coayuvar a las deficiencias del Estado mexicano, ya sea en la evaluación de programas sociales, en la garantía de derechos a través de la transparencia, en la protección de periodistas, en fortalecer la transparencia, la lucha a la anticorrupción, en mejorar las condiciones de inversión y crecimiento de la economía. Para realizar nuestro trabajo, para acompañar con posiciones fundamentadas, con propuestas y también con posiciones críticas la acción del Estado mexicano, es fundamental una base de confianza. Como lo decía Ana, la alianza para el gobierno abierto, en esencia, es un piso de confianza que permite abrir un diálogo entre las autoridades y organizaciones de sociedad civil y ciudadanos para resolver y atender distintos problemas públicos. Otras iniciativas como la ley 3 de 3, por ejemplo, también tiene ese espíritu y ese afán y ese propósito que es la construcción de confianza, ayudar a reconstituir la percepción que tenemos los ciudadanos sobre nuestras instituciones públicas y los liderazgos de gobierno. Pero es muy difícil, si no es imposible, el proceso de construcción de confianza cuando se empieza a cerrar el oxígeno para el trabajo de organizaciones de sociedad civil como las que estamos aquí representadas. Ya Juan Manuel habló sobre el caso de espionaje, la preocupante situación de los periodistas, periodistas de la violencia contra periodistas en México, agravada. Si ve uno la asignación presupuestal a la Fiscalía Especializada para Delitos contra la Libertad de Expresión, el año pasado era de 26 millones de pesos y luego de acuerdo a la cuenta pública, el ejercicio de ese presupuesto solo llegó a 17 millones de pesos. O sea, era una asignación débil de recursos y de esa asignación débil de recursos no se ejerció todo lo que se podía ejercer. Y luego estamos viendo otras situaciones preocupantes en algunas organizaciones de sociedad civil, en algunos medios de comunicación donde el servicio de administración tributaria, ojalá cumpliendo cabalmente con su obligación de que se respeten las leyes fiscales y se obligue el cumplimiento de las obligaciones tributarias de todos los mexicanos, se está haciendo labores de auditoría, pero de repente por la sincronización y por el momento en que ocurren algunas de estas auditorías, uno se pregunta si el SAT no está empezando a actuar como brazo de presión política en lugar de servicio de administración tributaria. En este contexto y con todos estos antecedentes, es muy difícil construir ese espacio de confianza, ese ambiente de diálogo sincero, en el que se pueden presentar propuestas, evidencias, fundamentos y críticas, y un poco lo que nos reúne aquí es señalar precisamente ese deterioro de la confianza y esa preocupación sobre el cierre de la válvula de oxígeno para el ecosistema en el que pueden existir y sobreviven organizaciones como las que estamos hoy aquí representadas. A un lado al espernaje y a la falta de voluntad política de nuestras contrapartes, desde la Secretaría de la Función Pública y el Pleno del INAI, que además tendría que ser un órgano sólido, fuerte, garante de nuestros derechos y la protección de nuestros datos personales, ante la falta de respuesta en más de 90 días a una exigencia del núcleo de sociedad civil para que se articulara desde la mesa de trabajo de gobierno abierto, es decir, este secretario técnico tripartita, se articulara una respuesta política que diera salida a esta grave situación. Las 10 organizaciones del núcleo de sociedad civil, después de haberlo meditado, sopesado, es una decisión ciertamente complicada y dolorosa porque llevamos más de 5 años y medio trabajando en esta iniciativa, hemos decidido retirarnos del espacio de diálogo del Secretariado Técnico tripartita, suspender nuestra participación en la implementación del tercer plan de acción, rechazamos la vigilancia ilegal, expresamos nuestra preocupación, desde luego no sólo por las organizaciones y las personas que han sido producto de esta vigilancia ilegal dentro del proceso de construcción del tercer plan de acción, sino desde luego de manera mucho más amplia porque este es un fenómeno que está afectando a defensores de derechos humanos y organizaciones de individuos en todo el país. Exigimos el cese de la vigilancia contra todo individuo o organización que no esté sujeta a una investigación o proceso judicial, llamamos a las autoridades a emprender una investigación exhaustiva que identifique y sancione esta vigilancia, apelamos a la proactividad una vez más del gobierno federal para que busque mediante los principios propios incluso de la alianza de gobierno abierto una solución que pueda generar una regulación, controles, transparencia y rendición de cuentas sobre la vigilancia ilegal. Ante esta falta de condiciones, ante esta falta de confianza, entonces reiteramos que suspendemos nuestra participación en el Secretario Técnico y en los trabajos del plan de acción y esperando poder contar con condiciones favorables en algún momento y hasta entonces nos vamos a revisar. Y por último queremos también hacerles saber que estamos analizando con mucha seriedad y responsabilidad la posibilidad de en algún momento también aplicar a un mecanismo propio de la alianza de gobierno abierto a nivel internacional que es una política de respuesta, como se llama en el árbol internacional, un response policy, que es un mecanismo de la propia alianza para revisar y llamar la atención en países donde se estén violentando los principios y valores de esta alianza por el gobierno abierto y bueno pues entonces también estamos revisando esa posibilidad de someterlo. Les agradecemos, no es posible, perdón, antes de cerrar, que estemos sentados a la mesa con quien nos espía, que tengamos condiciones de confianza y sobre todo que haya habido una falta de respuesta política de parte de las autoridades y los comisionados del Pleno del INAE ante una cosa tan grave y delicada. Bueno, en los datos que tienen en la página del comunicado están también los datos para mayores entrevistas y ahondar en el tema. Reitero el agradecimiento a los y las colegas de la prensa y desde luego a las y los colegas del núcleo de sociedad civil y a todas las organizaciones y personas que han participado en la construcción no solo de este tercer plan de acción sino en todo el proceso de la alianza. Nos resulta doloroso pero necesario. Creemos que esperamos detonar una discusión de largo aliento sobre el tema, un tema tan grave como es la vigilancia ilegal en el país. Muchas gracias. Sí, bueno, en realidad suspendemos porque no encontramos que en esta... Hay condiciones, creemos que esto puede detonar una discusión pero para la siguiente administración en realidad no estamos muy convencidos de que esto fuera a tener una respuesta política seria y formal en el corto plazo. Buenos días, Emilio Godoy de la agencia Interpre Service. Tengo buenas preguntas. Para completar la pregunta de la colega, ¿qué condiciones demandan ustedes para volver a la Secretaría Tripartita? ¿Cómo el espionaje afectó el diálogo dentro de la Secretaría? Porque este proceso empezó polémico desde el diseño de los temas del plan de acción y luego recrudeció con el debate de las líneas de acción y las metas en temas como desaparición forzada, acceso a agua, derechos humanos, etc. Otra pregunta, ¿cómo impacta el retiro de sociedad civil del debate del plan de acción que México debe completar? De hecho ya está tarde. Gracias. ¿El teléfono tenemos? El impacto de los casos de vigilancia es muy claro a nivel de confianza y cabe resaltar que posiblemente no lo hayamos dicho con claridad que dos de las tres organizaciones víctimas de este espionaje, el caso que ya les mencioné, forman parte de las organizaciones y el proceso para la elaboración de los compromisos justamente de salud en combate a la obesidad. Entonces ahí hay un punto mucho más íntimo que solamente un caso aislado y además vemos que es algo sistémico. Las condiciones para regresar en la carta que se les planteó originalmente a nuestros colegas del Secretariado Tripartita eran muy claras. Se necesitaba una respuesta, una clarificación y identificamos inclusive en ese momento que la misma alianza para el gobierno abierto podía ser un espacio para buscar justamente transparencia, rendición de cuentas y controles sobre privacidad. Porque justamente este espacio del gobierno abierto es el que permite a nivel de diálogos a través de diferentes órganos de gobiernos y con sociedad civil y especialistas poder justamente articular políticas públicas que logran la apertura gubernamental. Hasta ahora ni siquiera ha habido una respuesta oficial o pública. Ante eso, o las otras acciones como las paneles, conferencias de precios sobre materia de vigilancia. La sociedad civil en el alianza para el gobierno abierto tiene un recurso que es para decirle a la comunidad internacional México no está cumpliendo con los principios y valores que albergan la alianza para el gobierno abierto y en ese sentido la comunidad internacional tiene que decidir en base a este mecanismo de respuesta si efectivamente se cumplen, efectivamente México está violando esto y entonces suspende a México como parte de los trabajos de la alianza hasta en tanto no se cubran las condiciones que ha mencionado ya Juan Manuel. La alianza para el gobierno no es sin la sociedad civil. La alianza para el gobierno abierto nace con la idea de co-crear entre sociedad civil y gobierno y de crear, de compartir ideas para mejorar políticas públicas, para impactar en problemas públicos. En ese sentido es que en México hoy por hoy, tras este anuncio lo que significa hoy por hoy que digamos nos retiramos de la alianza es que la alianza se queda sin una pata. Que realmente no hay alianza en México porque no existe sociedad civil que avale los trabajos que se están desarrollando dentro del plan de acción. Cualquier acción del gobierno per se, a partir de este momento no está avalada por la sociedad civil que ha acompañado los trabajos de la alianza para el gobierno abierto en los últimos cinco años y medio. Yo quería preguntar ¿qué es lo que estaba implicado en las personas que fueron espiadas? O sea, que pertenecen a la asociación civil, a la parte civil de la sociedad civil defensores de los derechos que fueron espiados ¿qué es lo que estaban implicando? O sea, ¿qué es lo que estaba en juego propiamente dicho en esa supuesta investigación por parte del gobierno se supone que ha realizado la acción, el espionaje? Bueno, con todo respeto, esa es la pregunta que le quisiéramos hacer al gobierno y a las autoridades para los convivios. Pero se sabe que esos defensores de los derechos ¿qué estaban protegiendo? ¿a qué se estaban dedicando? ¿qué tipo de... hasta dónde llegó esa investigación o esa expiación? O sea, hiciera algo más concreto para poder presumir algo más concreto sobre esta interferencia. Por otro lado, ¿hasta qué punto el recorte del presupuesto a nivel federal en muchas áreas ha afectado la acción de no responder la parte oficial a los acuerdos según los planes que fue esto en la cuarta etapa ¿verdad? del plan en que se interrumpió un proceso que iba bien. Creo que son preguntas más bien para justamente nuestras contrapartes del gobierno federal en el caso de la trayectoria de las personas involucradas para los casos de esponaje es totalmente pública y usted lo puede conocer perfectamente bien inclusive hay un detalle de los casos a partir de las reportancias que me está en el siguiente y de la ciudad pero justamente esa pregunta es la que tenemos nosotros porque nótese que el caso es de vigilancia ilegal a menos que exista un procedimiento criminal en contra de suya y un juez haya ordenado también le recomendamos mucho y no me quiero salir del tema que por favor revisen el reporte sobre vigilancia en México de la red para la defensa de derechos digitales R3D que publicaron en noviembre del año pasado ahí hay detalles sobre inconsistencias y mucha opacidad en materia de vigilancia diferentes tipos de vigilancia en México entonces justamente nos sumamos a sus preguntas buenos días Julio Sánchez del periódico El Economista tengo tres preguntas la primera supongo que ya avisaron a las contrapartes entonces no sé si han recibido alguna respuesta o qué respuesta esperarían de las contrapartes de esta para tener suspenso a la participación de la sociedad siguiente dos los escenarios futuros ¿qué esperarían ustedes en caso de que en un contexto internacional determine que sí o se determine cuál es el plan de acción a seguir en cualquiera de estos dos escenarios y tercera si esperarían alguna colaboración de otros organismos multistakeholders que se han organizado como pensó en la alianza de gobierno de gobernanza de internet por ejemplo que también el espionaje los involucra esperarían cooperación o alguna acción de solidaridad de otras partes multistakeholders gracias gracias por la pregunta bueno en realidad la primera parte a nivel nacional que esperaríamos pues está lo pedimos en nuestra carta hace más de tres meses tiene que ver con una respuesta que pueda determinar en una política que investigue sancione regule y controle en términos generales la vigilancia ilegal no puede ser que se sigan comprando software de vigilancia de manera descontrolada por un lado a nivel internacional bueno pues también ayudar a presionar desde el exterior a que se abra este debate que en México ha estado digamos presente pero no no ha habido una conversación nacional en torno a esto también hay mucho miedo de las personas que están espiadas y bueno ojalá también un poco a lo mejor refiriendo a tu tercera pregunta podamos abrir un debate ojalá regional global sobre el tema del espionaje que insisto no es nuevo lleva ya varios años pero no siempre ha estado como de manera aislada fragmentada en realidad creemos que esta es una oportunidad para para abrir esta conversación ya de manera más integral y por supuesto sobre todo al final establecer mecanismos de control y regulación para que esto no suceda sin que medie una orden judicial si esta ruptura de la parte de la sociedad civil ha ocurrido en alguno de los otros ocho países fundadores de la alianza de gobierno abierto si es el primer caso en donde se está dando esta ruptura y otra para poderle explicar a la gente que lea esta noticia o que se entere porque no es que se entere cuál es el impacto que tiene para ellos preguntarles qué proyectos quedan truncos qué se estaba proyectando a futuro cuál es el impacto para la sociedad en que se levanten ustedes no de países fundadores ciertamente en el caso del Perú sucedió un tema donde la sociedad civil se levantó de la mesa y hoy todavía un año después o más tampoco se han podido volver a sentar pero en el caso de los países fundadores aparentemente este es el primero con toda celeste el impacto y lo que estamos dejando de hacer pues el impacto ojalá sea positivo creemos que es como una medicina dura es difícil de entrada estamos rompiendo un espacio de diálogo que durante muchos años consideramos fructífero y necesario no queremos en el fondo lo que queremos no es de construir sino más bien generar las condiciones para poder seguir adelante de manera más plena y con confianza recuperar o establecer el vínculo de confianza sin esto no hay opciones ni posibilidades de gobierno abierto lo que vamos a dejar de hacer aun cuando los compromisos son del gobierno y lo que va a impactar esto es que había compromisos por ejemplo en el que se determinaba que la sociedad civil iba a participar activamente en los procesos de designación del sistema nacional anticorrupción en todos los procesos que se han llevado hasta este momento no ha habido participación activa de la sociedad civil y esa también es una de las causas que nos hace pensar que no hay una voluntad política y por eso hablaba yo de descafeinar los procesos la intención de generar un protocolo homologado un sistema de monitoreo del protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas era una de las cuestiones que se iban a plantear dentro del que se plantearon dentro del plan de acción y todas las acciones relacionadas con ese sistema de monitoreo se pervirtieron y se descafeinaron para efectos de dejar solamente una base de datos pública como la que existe actualmente existía también un compromiso relacionado con temas de obesidad que impactaba directamente en cómo se publicaba el etiquetado frontal y cómo se manejaban las normas más oficiales mexicanas es otro de los compromisos que decidieron no atender a pesar de que se sentaron y dijeron que lo iban a cumplir así te puedo mencionar cada uno de los compromisos en los que realmente hubo una postura al final del gobierno de este es mi camino o lo sigues conmigo o te vas y también y eso y el consenso se perdió la capacidad de diálogo se perdió además de la confianza el hecho de que te vigilen significa perder la seguridad de estar sentado y saber que estás seguro y eso es algo que no nos podemos permitir nosotros ni todas las organizaciones a las que invitamos a sentarse a la mesa dentro de la alianza buenos días este metritorio de la revista proceso usted mencionó unos casos de auditorías realizados sobre las cuentas de unas organizaciones quisiéramos saber cuáles cuándo y por qué esto despierta cierta desconfianza también quisiera saber por parte de toda la alianza el gobierno abierto después de cinco años ver esta falta de voluntad política qué balance pueden sacar de estos cinco años ya es un paso para atrás qué está pasando con el gobierno también escuché unas quejas respecto al INAI al que dejaron una queja o algo así no sé si pudieran preguntar un poco a esto gracias bueno dentro de esta afirmación hay información que es pública información que puede caer dentro del secreto fiscal que son procesos que están ocurriendo mientras estamos teniendo esta conversación evidentemente por razones legales y prudencia de la parte del secreto fiscal no me voy a referir pero sí me puedo referir con mucha claridad a la amenaza que hizo el senador Puente sobre nuestro colega del centro Espinosa Iglesias Enrique Cárdenas durante la discusión de la aprobación de Paloma Merodio como vicepresidenta del INEGI en el pleno de la discusión el senador Puente tuvo pues yo diría el descaro del partido verde lo cual puede explicar algunas cosas en el contexto de poner a ciertas amenazas veladas de información fiscal dentro de un proceso que pues no tenía nada que ver que era el nombramiento de la vicepresidencia del INEGI y el proceso de los méritos curriculares de la persona propuesta por el poder ejecutivo y la condición de legalidad entonces desde ahí fue como una primera señal y sobre lo demás la otra parte sobre medios de comunicación sobre individuos y sobre organizaciones que de una u otra manera están vinculadas a temas de reducción de cuentas transparencia y lucha anticonocencia Rafael de Montes del periódico Milenio les quiero preguntar exactamente cómo fue que estas personas que comentan que resultaron espiadas fue que se dieron cuenta que estaban siendo espiadas que fue lo que los alertó para decir tal y tal personas son las que están siendo vigiladas de manera ilegal y si alguno de ustedes ha notado algún tipo igual de vigilancia de este tipo ya sea digital o en la vida real y también si este reclamo que hacen con el retiro de la mesa la primera reacción que esperan es de estas dos instituciones que mencionan en función pública y el INAI al nuevo presidente del INAI y la titular de la secretaria son ellas las personas que deben reaccionar primero ante esta decisión que están tomando respondo brevemente los casos si se identificaron y por parte de justamente el vínculo que se tenían con estas organizaciones porque uno de esos mensajes contenía mensajes muy muy fuertes e inclusive amenazantes por lo tanto se activaron con contrapartes de organizaciones pues algunos protocolos de seguridad y en el caso de la investigación justamente SocialTIC y la red para la defensa de derechos digitales R3D hicimos el vínculo que sirve para hacer los análisis técnicos forenses que justamente hicieron la validación de lo que ya mencionamos aquí que si existen más o hay otros hay otros casos por favor colegas periodistas ustedes díganos a nosotros revisen esas notas y vean porque hemos estado identificando y se han acercado a partir de febrero que se hicieron públicos estos casos se han acercado muchas más organizaciones y periodistas a grupos tecnológicos especializados justamente con la misma pregunta el procedimiento es totalmente confidencial y estamos haciendo justamente procesos de limpieza y búsquedas con los colores de CineSignLab para seguir validando más casos de los cuales no podemos hablar en absoluto en este momento lo que sí te puedo decir también es que no es un caso aislado si ustedes siguen aunque venga mucho de la prensa especializada en tecnología las notas y las compras de tecnología de espionaje desde hace varios años vemos que México siempre ha sido un gran comprador de software de alta tecnología para espionaje entonces la gran demanda sigue siendo la misma que es que nos digan exactamente cómo se usa que haya garantías para que no se esté utilizando de manera ilegal y que justifiquen justamente este tipo de tecnología bajo lo que diga la ley otra vez por favor revisen el reporte de R3D habla justamente sobre los vacíos y las oportunidades legales que hay en esta materia a ver esto no no va contra nadie la decisión esperamos o sea desde que se desde que se hacen públicos esos casos de vigilancia se busca la explicación y la respuesta de cualquier autoridad mexicana en este caso nuestra decisión esperemos que si haya una respuesta por lo menos de nuestras contrapartes más cercanas pero también de otras autoridades podemos saber que deberían estar justamente atendiendo y explicando estos casos a la ciudadanía pues están las autoridades competentes justamente en materia de vigilancia gracias buenos días buenos días Lorena Sánchez de Canal Judicial tres cuestiones la que me parece más importante qué va a pasar con la sociedad civil a partir de este apartamento que tienen ustedes ahorita hablaban por ejemplo del acompañamiento que se hace en casos de desaparición forzada qué va a pasar con todas esas personas con todos esos familiares dos si van hay alguna denuncia penal o una intención de denunciar penalmente estos hechos de espionaje y tres si se pone en riesgo el funcionamiento del sistema nacional anticorrupción específicamente del comité de participación ciudadana porque precisamente las ONGs eran el enlace entre nosotros como sociedad y el sistema nacional anticorrupción gracias la sociedad civil no va a dejar de hacer su trabajo esta sociedad civil vamos a seguir exigiendo y vamos a seguir trabajando en lo que hacemos lo único que cambia es la forma en la que estamos participando la participación en la mesa entre el Instituto Nacional de Acceso a la Información el gobierno y la sociedad civil esa es la que se suspende pero nosotros vamos a seguir trabajando cada una de las organizaciones que integramos el núcleo en lo que hacemos y vamos a seguir exigiendo al gobierno porque se cumplen estos compromisos aquí creo que todos hemos sido muy claros en que nosotros creemos en los valores de la alianza y creemos en la alianza para el gobierno abierto nosotros desde sociedad civil no queremos dejar la alianza para el gobierno abierto pero no existen las condiciones de confianza y seguridad para que nos estemos sentando frente a frente con una persona que sabe sobre nuestra intimidad sobre nuestra privacidad y sobre nuestra vida eso es lo que no queremos y por eso pero vamos a seguir exigiendo vamos a seguir haciendo las cosas y no vamos a dejar estos temas por ningún motivo Hola Juan Juan Pardinas de nuevo para insistir usted es en la pregunta del compañero de proceso ¿cómo pueden vincular las auditorías a un tema de aposo? ¿qué es el tipo de información que ustedes tienen? y si existe parte de sociedad civil colaborando con estas instancias a las que se le están practicando las auditorías con estos fines con los que comentas no lo podemos vincular o sea estoy mi posición parte de una hipótesis habría que hacer por ejemplo una valoración estadística de las probabilidades si el sistema de administración tributaria verá sus bases de las probabilidades que se audite a una persona y a tres organizaciones civiles vinculadas a ella pero requeriría un trabajo estadístico lo único es que se ve un patrón que da a la preocupación y reitero es una hipótesis que preocupa por supuesto que la obligación del SAT es hacer auditorías fiscales y que bueno que las haga para que se cumplan las leyes tributarias de este país ojalá y reitero ahí la expectativa y la cierta dosis de especulación esto sea dentro del mandato legal de la institución y no que empiece a funcionar o operar con motivaciones políticas ajenas al cumplimiento de las leyes tributarias del país bueno pues en general el SAT no necesita mucha ayuda no pues tienes que o sea esto también como contribuyente tu obligación es participar y facilitar todos los procesos que requiera la administración tributaria del país Emilio Godoy nuevamente Juan este patrón se vio en Guatemala Ecuador Argentina en contra de críticos opositores disidentes ven ese patrón repetido en México en contra de medios individuos y organizaciones y hasta qué punto es una represalia entonces contra el uso de un poder discrecional del estado en contra de ciudadanos organizaciones medios sólo por el papel que desempeñan y su postura pública es difícil establecer un patrón y esto ha ocurrido también en el contexto de otras cosas preocupantes el robo de discos duros de la oficina de causa en común liderada por María Elena Morera el allanamiento de la casa de Genaro Lozano hace un par de semanas columnista del Reforma ¿podemos establecer alguna relación entre estos acontecimientos? No generan un contexto y un clima de desconfianza de amenaza de percepción de inseguridad y incertidumbre sobre las organizaciones que estamos aquí representadas seguramente sí pero no tenemos evidencia que permitiera vincular una cosa con otra y este contexto pues de cierre de reducción del oxígeno que nos permite funcionar y nos permite trabajar aún así como lo dijo Ana los desafíos del país están ahí y creo que la sociedad civil mexicana ha jugado un papel fundamental para el avance de ciertas políticas públicas de cambios muy importantes y esa trinchera no la vamos a dejar ninguna de las organizaciones que estamos aquí representando bueno muchas gracias por asistir muchas gracias por asistir solamente dos últimos puntos antes de cerrar ahí existe un poco regresando a la pregunta de los impactos existe un mecanismo dentro de la alianza que se llama el reporte el mecanismo de reporte independiente este va a ir hacia septiembre y en el momento en el que este mecanismo reporte que no hay sociedad civil es una suerte como de pues tarjeta amarilla al gobierno mexicano eso sería todo les agradecemos mucho su presencia y su interés y las entrevistas como decíamos están en la nota de prensa con Ana Cristina y un servidor Tomás Severino gracias y buen día gracias a todos y a todas